¡Hola, buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor10. Bueno, visitad mi página web si queréis divertiros estudiando matemáticas, física y química. Así que bueno, os espero allí y apoyadme si queréis, si os gusta el vídeo, dándole al botoncillo de me gusta. Bueno, vamos a ir a este ejercicio que dice lo siguiente. La reacción de síntesis del amoníaco, bueno, viene acompañada a 298 Kelvin en atmósfera por los siguientes cambios en las variables termodinámicas, entalpía y entropía. La variación de entalpía son menos 22,1 kilocalorias y la variación de entropía, menos 47,4% a la menos 3 kilocalorias partido Kelvin. Estas cajas de Kelvin, recordadlo. Bien, entonces, ¿a la reacción evoluciona espontáneamente? Bueno, nos preguntan la espontaneidad de la reacción. Entonces, ¿cómo calculamos o cómo sabemos si una reacción es o no espontánea? Venga, bien, veo que sabéis las fórmulas. Con la fórmula de variación de Gis. Variación de Gis es igual a la variación de entalpía menos T por variación de S. Bueno, entonces, si variación de Gis nos da negativa, la reacción es espontánea. Si nos da positiva, es no espontánea. Y si nos da igual a cero, equilibrio. Bien, entonces, la vamos a calcular y a ver qué pasa. Ojo, tener siempre aviso, mucho, mucho, mucho cuidado con las unidades, ¿eh? Aquí está en kilocalorías y está en kilocalorías, entonces podemos trabajar. Siempre tienen que tener las mismas unidades. Si no, habría que cambiarlas. Si está en calorías y está en kilocalorías, tenemos que trabajar las dos en calorías o bien las dos en kilocalorías, en las dos en julios o en kilojulios, ¿eh? No puede estar una en kilocalorías y otra en calorías, una en julios y otra en kilojulios o viceversa, ¿vale? Bien, entonces vamos a ello. Variación de Gis es igual a la variación de entalpía menos T por variación T de temperatura, variación de entropía. De todas maneras, voy a arrastrar las unidades para que veáis que se van y así nos quitamos de problema. Bueno, variación de entropía son menos 22,1 kilocalorías, ¿sí? Menos T, que son 298 kilocalorías partido Kelvin. Entonces esto con esto se nos va y tendríamos variación de Gis es igual a menos 22,1 kilocalorías. Hago esto para que veáis, ¿eh? Esto va a ser menos por menos. Bueno, quizá tenía, quizá no. Debería haber puesto un paréntesis ahí para ver que es una multiplicación. Esto a mí me ha dado 14,1252. Voy a arrastrar bastantes decimales. Bueno, kilocalorías, ¿vale? Entonces nosotros podemos, ¿eh? Quiero, porque a veces hay problemas con las unidades, que lo tengáis siempre todo muy clarinete, ¿eh? Kilocalorías y kilocalorías, luego como están las mismas unidades, se pueden sumar o se pueden restar. Recordar que el problema de los melones, ¿eh? Yo tengo 3 melones y tengo 4 melones, luego tengo 7 melones, ¿eh? Sin embargo, si tengo 3 melones y 7 ciruelas, pues no se pueden sumar unos con otros. Bueno, aunque un alumno una vez me dijo que tenía 11 frutas y no tenía razón, pero bueno, quiero que lo entendáis, ¿vale? Bueno, vamos a eso. Entonces tenemos variación de Gis, me da, hacemos esa operación y me da menos 7,97 kilocalorías, ¿vale? Luego, ¿qué ocurre? Que variación de Gis es menor que cero, la reacción es espontánea. Luego, la opción correcta, ¿cuál es? Pues vamos a leerlo, que no lo he leído siquiera. La reacción no evoluciona espontáneamente, la reacción no evoluciona, esta es falsa. La reacción no evoluciona espontáneamente con aumento de temperatura, la A. La reacción evoluciona espontáneamente a esta temperatura. Ponemos la A, nos ponemos un bien bien grande y seguimos con el examen. Venga, dale al botoncito de me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo.